Paso mucho tiempo hasta que nuestros caminos se cruzarán Aún recuerdo el día en que yo te conocí Debes saber que siempre he admirado tu forma de ser Y tu sonrisa tan bella y sin igual Sin saberlo me enamoré solo de ti Sentía que quería huir al confesarte todo lo que por ti siento Algo me lo impedía pero me armé de valor para expresarlo Poco a poco al corazón me encantas con tu hermosa y gran sonrisa Deseo todo el tiempo poder escuchar tu dulce voz Siempre siento lo mismo hacia ti No importa si estás triste o estás feliz Tu amor vale mucho más, mucho más de lo que crees Quiero pasar por mucho tiempo a tu lado Disfrutar de tu hermosa presencia Para escribir mi historia junto a ti Y aún tengo tanto que decir Pero el tiempo ya se acabó Pero el tiempo ya se acabó Será en otra ocasión para Que sonrías y digas Es mi canción Y esta canción fue escrita solo para ti Mi querida Jaedin y Hermosillo La historia se acabó La historia se acabó De la historia se acabó El tiempo ya se acabó Mi querida Jaedin y Hermosillo La historia se acabó Por el tiempo ya Mira la historia se acabó De la historia se acabó Por el tiempo ya Gracias por ver el video.